6 formas de manipulación de las mujeres. La primera, con el sexo. Las mujeres saben obviamente que a los hombres les cuesta un poco controlar sus hormonas. ¿Quieres tener sexo con ella? No hay problema, solo le tienes que comprar una casa, un iPhone y un apartamento para su mamá. Si está guiado por tus hormonas, por supuesto lo vas a hacer. La segunda forma, llorando. Probablemente la forma más común de manipulación es llorar. Ella está jugando a ser una víctima sensible y emocional y sabe que te sentirás mal una vez que la veas así. Pero una vez ella consigue lo que quiere, de repente tiene una sonrisa en su rostro. Tercera forma, con pretendientes. Te dice que le coquetea al jefe, tu mejor amigo, tu hermano, tu papá, porque le encanta saber que eres inseguro y harás lo que sea para no perderla. Pero el que de verdad le coquetea y le interesa, de ese sí no te va a decir nada. Cuarta forma, con las fotos. Cuando discutes con ella, entonces empiezas a subir fotos en una fiesta o en la playa mostrando su cuerpo para hacerte sentir mal y que salgas corriendo a pedirle perdón antes de que ella consiga otro hombre. La quinta forma de manipulación, con amenazas. Te va a amenazar con terminar la relación si no cumples con lo que ella dice. Esto solo lo hace si ella sabe que eres débil. La sexta y última forma de manipulación, con el cuerpo. Has visto como todas las mujeres en TikTok bailan semidesnudas y ofrecen OnlyFans. Saben que eres débil, que no tienes sexo con nadie, y por eso eres el seguidor inútil que siempre les dará dinero y atención a cambio de nada de valor. El escote es suficiente para que algunos hombres hagan lo que quieran sus mujeres. y s Gracias.